Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Buenos días, estamos iniciando este día de labores, como siempre, con ese optimismo y ese gusto de compartir con todos quienes nos miran a través de Ecuador Informate, de Centro TV, de Centro TV Ecuador, Comunicadoras Chimborazo y otras plataformas más que estamos poniendo a la disposición de ustedes. Como siempre, recordarles una vez más que las medidas de bioseguridad son necesarias para evitar contagiar a nuestra familia y así también ayudar a que este virus por lo menos frene tantas muertes que han habido últimamente. Bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado. Se trata del doctor Edwin Lara, él es representante del Frente Cívico de Defensa de Chimborazo. Doctor, buenos días, un gusto compartir con usted. Lourdes, muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que escucha este medio de comunicación tan prestigioso. Solamente una aclaración, no soy representante del Frente de Defensa por Chimborazo, soy representante del Frente de Profesionales de Chimborazo, que es parte de este Frente conjuntamente con el Colegio Médico de Chimborazo, el Colegio de Odontólogo de Chimborazo y el Sindicato de Trabajadores de la Salud de Chimborazo. Doctor, usted ha nombrado sectores muy importantes de nuestra provincia como organizaciones, pero ¿qué les motivó a organizarse? Y obviamente hubo una reunión y el día sábado, ¿qué les motivó a organizarse, doctor, e incluso a hacer un manifiesto público? Bueno, lo que motiva a todos los ciudadanos, a todas las personas de bien que quieren un verdadero cambio en la ciudad, en la provincia y, ¿por qué no?, en el país. Nos motiva la necesidad de que haya eficiencia y no haya corrupción en las instituciones públicas que dependen, por lo menos en este caso, del Ejecutivo. Nuestro presidente y vicepresidente ofrecieron un cambio, ofrecieron que los puestos de las instituciones públicas iban a ser ocupadas por los mejores profesionales y no estamos viendo esa realidad. Estamos quedándonos en el discurso y no estamos aplicando en la práctica lo que estamos promoviendo o lo que hemos ofrecido en campaña. Eso nos ha motivado conjuntamente en el sector de salud, pero que esto no es solo en el sector de salud, conjuntamente con el gremio de profesionales médicos del Chimborazo, el gremio de odontólogos del Chimborazo y el sindicato, pues, demos un manifiesto a la ciudad, a la comunidad, en el sentido de que es necesario que se revean estas decisiones y se ocupen los cargos a través de procesos de selección serios y transparentes, no tomaduras de pelo, como estamos viendo en la ciudad. Doctor, justamente usted ha dicho bien, ¿hay una inconformidad de la forma en que la representante del Ejecutivo está aquí nombrando a las autoridades y también desde los ministerios se están nombrando? ¿Hay una inconformidad, doctor? Bueno, yo no sé si es que la señora gobernadora de la provincia sea quien haga los nombramientos y las designaciones. Tuvimos una conversación con ella el pasado 14 de junio, en el que nosotros le expresábamos nuestro respaldo a todas las acciones que vayan en beneficio de la provincia, a todas las buenas acciones, pero también asimismo manifestamos de que las cosas que hay que denunciar habrá que hacerlo y le pedimos de manera especial que se tenga cuidado con las designaciones de los principales funcionarios de las instituciones públicas, a lo que ella nos dijo que ella no designa autoridades y manifestaba que lo que sí puede hacer es supervigilar efectivamente las personas que ocupan los cargos son las personas idóneas con el perfil académico, con experiencia profesional y le pedimos que así sea. No hemos ido nosotros a esa reunión a solicitar cargos ni a pedir trabajo en absoluto y a ella le consta que lo manifestamos de esa manera. Lo que sí le pedíamos es que haya procesos de selección transparente serios y de manera especial que no vuelvan las mismas personas que estuvieron administrando las instituciones durante estos últimos 14 años y más. Entonces yo no conozco si la señora gobernadora sea quien nombra las autoridades, pero lo que sí puedo decir es que hay una incomprimidad generalizada y no solamente es en salud, sino en otros sectores como educación, productividad, etc. Doctor, ¿cuál es el pedido del Frente Cívico de Chimborazo? Del Frente Cívico, ¿cuál es el pedido? Y que usted habla del sector de la salud que está bastante afectado, sabemos las debilidades del sector de la salud, pero ¿cuál es el pedido, doctor? Bueno, yo creo que se debe empezar justamente por las autoridades que van a dirigir este importante sector que va directamente y afecta directamente a la población y precisamente a la población más vulnerable. El pedido muy puntual es que se revisen las designaciones desde la Coordinación Personal 3 de Salud, gerente de hospitales, directores de hospitales. Porque nosotros pensamos que si bien es cierto la salud no tiene todos los recursos que se requiere para temas de infraestructura, equipamiento, personal médico y demás profesionales de la salud, sin embargo, cuando hay una mala gestión, todo esto es más crítico, como se ha podido ver en los últimos años de gestión de este importante sector. Entonces, creo que debemos empezar por ahí, por ubicar a las personas que tienen la preparación, la formación académica y la experiencia profesional para poder dirigir esta iniciativa. Segundo, que estas autoridades, con su capacidad, puedan pedir al gobierno central, a través del ministerio, la necesaria inversión que se requiere para poder repotenciar el hospital docente de Río Bamba, inclusive pensar en un nuevo hospital. Este hospital, como ya lo dijo el mismo vicepresidente de la República, se cae a pedazos. Su infraestructura está totalmente deteriorada. Equipamiento obsoleto y que no está funcionando. Sabemos que hay respiradores en el área de terapia intensiva del hospital docente de Río Bamba, pero estos no están funcionando. ¿De qué nos sirve que estén ahí los respiradores? Si apenas me parece que funcionan seis o siete, de más de quince que dicen que tienen esa casa de salud. Los calderos tienen serios problemas, los desterilizadores. En fin, todo lo que es equipamiento médico, hay dificultades. Entonces, se requiere inversión y se requiere propuestas innovadoras para poder superar esta crisis. Porque hay que estar conscientes también que a nivel general el país no cuenta con recursos disponibles para poder fácilmente destinarlos a un sector que es prioritario para la población, que es la salud. Doctor, pero exactamente, sabemos que el sector de la salud es el más afectado, primero por la infraestructura, luego por la falta de medicamentos, por la falta de especialistas, la falta de... Bueno, si nos ponemos a denunciar todas las cosas, creo que no terminamos. Pero eso también es una vulneración de derechos al ser humano. Y eso está penado por la ley, doctor. ¿Qué hacer ante esta realidad? El vicepresidente vino, el vicepresidente dijo que a nivel de país los hospitales tienen unas falencias terribles. Pero, como usted dice, el cambio con acciones, porque si nos quedamos en el discurso de nada, nos ha servido. Y otra vez más se han burlado, creo yo, de la esperanza del pueblo. Eso es lo que ustedes no quieren que pase, doctor. Exactamente. Es por lo que estamos luchando y eso es lo que estamos pidiendo, de que efectivamente haya un cambio, no solamente en salud, sino en los demás sectores. Pero referir a la salud, precisamente, mire, sabemos que hay un problema de recursos a nivel de país, pero también es un problema, creo yo, en gran medida de gestión. Cuando no se priorizan, cuando no se hacen las cosas bien, cuando no se toman las medidas y las decisiones correctas. Y eso tiene que ver con la capacidad de las autoridades que gestionan una institución. Mira, es increíble que en el hospital, prácticamente en estos últimos seis años, han pasado más de dos gerentes. Es decir, ni siquiera ha habido un gerente en un año. ¿Cómo se puede administrar una institución en ese sentido? Los que algo conocemos de administración, no podemos creer de que en seis meses, en promedio, se pueda nombrar un gerente. Y todo esto ha estado a lo aivén de la política. Porque los coordinadores zonales han puesto en esos cargos a sus amigos, de a sus cuidearios, de a sus compadres. Y eso tiene que terminarse. Tiene que haber un proceso serio de selección en el cual se escoja al mejor profesional, cualquiera que éste sea. Y obviamente que tenga afinidad con la política de gobierno, eso sin duda. Pero debe ser el mejor profesional que cumpla el perfil académico, que según la normativa del mismo MSP, el gerente de un hospital debe tener cuarto nivel en gerencia de salud, MBA o en administración de empresas. Debe tener al menos cinco años de experiencia en gestión hospitalaria, en gerencia hospitalaria. Entonces debe cumplirse esos requisitos. Y quien vaya ahí, a ese cargo y a los demás cargos de los hospitales, sean los mejores profesionales. Aquí en Río Bamba existen profesionales con esos perfiles. Y es lo que nosotros estamos pidiendo. Por ahí empieza una buena gestión. Después de eso que se le dé estabilidad a ese gerencia para que pueda trabajar ojalá todo el periodo de gobierno. Si demuestra capacidad y demuestra que está haciendo bien las cosas y demuestra transparencia y otra vez. Una persona que llega prácticamente a dedo, que le regala un cargo porque no cumple con los requisitos, seguramente va a ser ineficiente y seguramente va a haber problemas de corrupción. Es lo que ha estado pasando y no solamente me refiero al tema de la salud, sino en muchos de los sectores aquí en Chimborazo y en el país. Lamentablemente, y perdón lo que voy a decir, se pone cualquier persona en los cargos y cargos de tanta responsabilidad. Y hay también que trabajar en proyectos. En el Frente de Profesionales de Chimborazo tenemos un equipo técnico en donde estamos trabajando en propuestas obviamente que estén dentro de la ley para que haya inversión privada. Yo creo que hay que pensar en eso, en que la inversión privada debe ayudar y apoyar para que las instituciones públicas como los hospitales puedan cumplir cumplir con su misión de dar atención de calidad y calidez a los usuarios y a la población en general. Esto de calidad y calidez como que es difícil que llegue en vista de las circunstancias de todo, ¿no? Y los que sufren son los ciudadanos que acuden, como yo siempre digo, quien acude a una casa de salud no es que esté en sus mejores condiciones y tiene que fuera de eso recibir el maltrato que existen en estos espacios. Doctor, generalizados son los chats que usted tal vez nos ha podido ver en las redes sociales. ¿Esta es una falta de respeto a la provincia que apenas están empezando con un gobierno pero sin embargo ya hay estos dimes y directes de estos manoseos políticos? Doctor, ¿qué debemos exigir los ciudadanos a las autoridades que están al momento? Si aún no tienen ni creo que ni tres meses y sin embargo ya están con estos inconvenientes ¿qué exigir doctor? Porque supongo que el Frente Cívico para eso también se ha conformado para exigir respeto a la provincia de Chimborazo por parte de quienes hoy están ejerciendo los diferentes cargos. Sí, desde luego comparto con usted es indignante conocer decepcionante conocer que existen acomodos existen una especie de reparto de puestos de cuotas es justamente lo que nosotros como profesionales une a un colectivo evidentemente técnico nosotros no tenemos filiación política es decir no apoyamos a ningún partido político en particular decidimos apoyar al binomio presidencial Lazo Bolero desde la primera vuelta porque creímos que es y creemos todavía que era la opción de progreso y crecimiento para el país pero ver este tipo de situaciones que usted manifiesta realmente son prácticas que en nuestro medio se ha venido dando como una costumbre y lamentablemente los ciudadanos también como que nos hemos acostumbrado a ese tipo de prácticas y eso que se tiene que denunciar se tiene que reclamar se tiene que transparentar porque no podemos seguir no podemos seguir viviendo de una manera que no es la correcta entonces la ley del más vivo la ley del más del corrupto es lo que funciona en nuestra sociedad eso no puede ser eso tiene que cambiar y tenemos nosotros todos los colectivos los gremios la sociedad la sociedad en general tiene que despegar esta práctica que tanto mal nos hace el pensar en el individualismo en beneficiarse las personas que van a los cargos lo que quieren ir es a beneficiarse él y sus grupos y sus incluso sus familiares y eso no es correcto o sea si nos metemos a la política que sea para servir genuinamente a la población no para beneficiar de esos cargos entonces como frente cívico defensa de chingorazo nosotros reclamamos y denunciamos todas esas prácticas que son reñidas con la ética con la honestidad con la transparencia y con la moral muchos dirán son unas cuantas organizaciones porque pueden minimizar la protesta pero usted también hay que tener conocimiento de que las organizaciones se van sumando a esta protesta se van sumando a este descontento qué hacer se van a unir van a hacer una sola voz para que se escuche la voz de chingorazo o cómo piensan actual y cuáles son las acciones luego de este manifiesto que ustedes ya han hecho bueno nosotros como frente de profesionales hemos propuesto a la comunidad en general cuatro grandes frentes el primero es el frente de la salud segundo el frente de la atención el tercero el frente social y económico y el cuarto el frente de productividad o producción en el frente de la salud nos hemos unido por coincidencia de criterio por un sentido de transparencia de ética de moralidad con el colegio de médicos de chingorazo un respetabilísimo premio así como lo es también el premio el colegio de enfermer de perdón de autólogas de chingorazo y el sindicato de trabajadores de la salud de chingorazo estamos por confirmar la adhesión de otros grupos frentes y colegios de profesionales para apoyar la causa de cambio en la salud de aquí vienen algunas acciones más no es solo el manifiesto podría considerarse solamente letra muerta creo que esto ha tenido un impacto en la comunidad y creo que hay mucha gente que está preocupada ahora y una línea de apoyo a estas iniciativas pero de aquí viene lo siguiente respaldar las acciones que se realicen por parte del sindicato de trabajadores de la salud de chingorazo ellos tienen el día de mañana una reunión y se van a tomar medidas y acciones que nosotros como frente de profesionales y frente de defensa de chingorazo respaldaremos unánimemente las acciones que se deben de la salud ¿su mensaje final doctor? bueno nuestro mensaje final es que justamente las organizaciones los gremios los colegios de profesionales y la sociedad la comunidad en general de bambeña chingoracense tomemos esta bandera de lucha no con fines políticos ya no estamos en proselitismo no estamos en campaña y no hay el ánimo aquí personal de figurar esto lo que nosotros estamos haciendo no es personal esto es en defensa de nuestra provincia de nuestra ciudad yo creo que todos debemos alzar la voz no debemos permitir ya que Rioampa chingorazo sean prácticamente provincias y ciudades de tercera o de cuarta en donde se hace lo que se quiere y aquí no ha pasado nada yo creo que hace muchos años nuestra ciudad y provincia ha perdido la voz todos nos hemos callado todos hemos dejado que estas malas acciones malas autoridades salvo excepciones pues lleven a la situación en la que Rioampa y Chingorazo se encuentran hablando en general estimada audiencia mire Chingorazo y Rioampa dentro de las provincias más pobres de nuestro país dentro de las provincias más retrasadas aquí no hay un parque industrial que fomente la creación de industrias de empresas por lo tanto no hay empleo la capacidad de consumo de los río y Chingorazo es es bajísima y si no hay capacidad de consumo no hay reactivación económica mire que es lo que ha pasado durante ya un año cuatro o cinco meses desde que inició la pandemia que yo conozca o que se haya hecho público más bien no hemos visto para nada un plan de reactivación económica en otras provincias y ciudades a los dos meses empezó la actividad sanitaria se trabajó ya en planes de reactivación económica y vienen desarrollando sus actividades dentro de las limitaciones pero en mejores condiciones aquí no se ha hecho al menos no he visto no hemos conocido de un plan de reactivación por hablar entonces yo creo que los ciudadanos los chimboracenses y jovenbellos debemos debemos unirnos ya es hora y de reclamar nuestros derechos aquí no se hace inversión en absolutamente nada más bien hemos ido perdiendo espacio nada mire de la zona y ya para terminar de la zona tres de salud el único hospital que no ha sido intervenido que no ha sido repotenciado es el hospital docente de río el hospital de la platacunga fue repotenciado con inversión de millones de dólares el hospital general de ambato es un hospital prácticamente nuevo y bien por la provincia de Tumuragua por la ciudad de ambato donde se invirtieron más de 60 o 70 millones de dólares el hospital del Puyo es un hospital relativamente nuevo el nuestro como lo dijo el vicepresidente se cae a pedazo hicieron las autoridades en su momento por eso es lo que nosotros reclamamos doctor el pueblo salva al pueblo no hay otro camino creo yo así es coincido plenamente con con sus palabras pero un pueblo activo un pueblo crítico un pueblo que no permita con el futuro y con las esperanzas de la población y de todos los ciudadanos eso no puede ser yo creo que es hora de que Chincorazo vuelva a retomar los espacios que merecidamente debe tener pero esto se logra con la unión no con intereses individuales no con intereses de sectores no con intereses personales ni de grupos ni de grupos ellos que ellos si están muy bien y el resto no importa eso es lo que se debe cambiar gracias a usted doctor Edwin y Lara usted es representante del Frente Profesionales de Chincorazo pero también que se ha hecho un solo grupo y con varias organizaciones se ha conformado el Frente de Defensa el Frente Cívico de Defensa de Chincorazo gracias a usted doctor estaremos siempre pendientes y como digo el pueblo salva al pueblo doctor y es la hora de que el pueblo se active y también reclame sus derechos un buen día doctor muchas gracias muy amable por la entrevista gracias bueno no se desconecte ya volvemos con otro invitado importante como siempre no se desconecte que volvemos en pocos segundos no se desconecte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y más, esto es para ti, con la información más novedosa en actualidad aquí, todos los jueves a las 17 horas por Centro TV Ecuador. La información deportiva y las noticias más novedosas lo tendrás en Mundo Deportivo, los miércoles a partir de las 19 horas por Centro TV Ecuador. Las transmisiones en vivo de todos nuestros programas las podrás ver y escuchar ahora en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter Y Spotify Síguenos en nuestras cuentas oficiales Nos encuentras como Centro TV Ecuador O arroba Centro TV Ecuador Conozca la información de actualidad Noticias, entrevistas con los líderes de opinión De Ecuador y el mundo En visión informativa De lunes a viernes a las 7 y 30 de la mañana Por Centro TV Ecuador Explorando sueños Un intercambio de experiencias y vivencias Desde los Estados Unidos Espera los domingos a las 11 horas Por Infórmate Ecuador Centro TV Ecuador Teleinformativo Conduce Luis Nina Banda En los Estados Unidos Y Lourdes Moreno En Riobamba Ecuador Las noticias del momento Y las metidas de pata De los políticos Te lo explicamos Y analizamos Sin pelos En la lengua En Habla Bien Dilo Fuerte Bueno, estamos retornando con más noticias Como siempre Recordarles de esas medidas de bioseguridad Que deben ser Cada uno Practicadas De la mejor manera Para así prevenir a nuestra familia Y nosotros también Dijimos que tenemos nuevos invitados Estamos con Rafael Lucero Él es coordinador del movimiento Pachacuti Aquí en Chimborazo Cuando ya no es coordinador Él es asambleísta Por Chimborazo Ex coordinador del movimiento Pachacuti Y obviamente jefe del bloque De este movimiento tan importante De nuestra De nuestro Ecuador Bienvenido Rafael Un gusto compartir con ustedes Este espacio de noticias Compartir con nosotros Una corrección En el nombre de nuestro invitado Justamente hablamos Del coordinador provincial De Pachacuti Él es Luis Quispe Nos acompaña en estos instantes En los estudios De Centro TV Ecuador Compartimos también Con Ecuador Informa Te retransmitimos Este programa Los noticieros De cada mañana A partir de las 7 y 30 De la mañana Muy buenos días Damos paso a nuestro invitado Luis Quispe Coordinador provincial De Pachacuti Muy buenos días Muy buenos días A todos los De este medio de comunicación Como el Centro TV Ecuador Y Ecuador Informa Quiero enviar saludos A la licenciada Lourdes Igual a la licenciada Jocelyn Gracias por invitar A este medio de comunicación Muy buenos días Muy buenos días Luis Un gusto compartir con ustedes Entonces sí En licenciada el coordinador Del movimiento Pachacuti Un movimiento tan importante Luis ¿Cómo está este movimiento Aquí en Chimborazo Una vez que está usted A la cabeza ¿Cuáles han sido Las acciones más importantes Que se han hecho Durante el tiempo Que usted está? Bueno informales A todos los que nos miran A través de estos Prestigiosos canales Decirle Desde que se inició Con el trabajo De la nueva coordinación Hemos venido Fortaleciendo en los territorios Invitando a ser parte De las nuevas coordinaciones Cantonales y parroquiales Hemos venido caminando Invitando para que sean partes Ya no solamente Un grupo de amigos Sino que sean parte De los diferentes líderes Y lideresas que hay En los territorios Y también invitando A la juventud Hombres y mujeres A ser parte De las nuevas Coordinaciones cantonales Y parroquiales Es decir Hemos estado conversando Con organizaciones sociales Con gremios Y también con La gente que de pronto Ha dicho que no Han sido tomadas en cuenta Como Pachacuti Ese ha sido nuestro trabajo Se vienen los congresos De cantonales Y parroquiales Estamos planteando Que dará inicio El 2 del mes que viene Entonces En eso estamos trabajando Y fortaleciendo En territorio Lourdes Dentro de las diferentes Actividades También cuando se realizará La posesión oficial Dentro de la coordinación Provincial De este movimiento Pachacuti También que a lo largo Del tiempo Los antecedentes Jóvenes Tanto hombres Como mujeres Líderes Y lideresas De las diferentes Parroquias rurales Como se ha venido Trabajando también En este sentido Para que ya se dé Esta posesión oficial Dentro de la coordinación Del movimiento Pachacuti En la provincia De Chimborás Bueno, decirle Mire, nosotros Después de haber Obtenido La acreditación Del TNE Nosotros hemos conversado Con los compañeros Como usted sabe Que nuestra coordinación Está conformado Con compañeros De los 10 cantones Hemos dicho Vamos a realizar La posesión Pensábamos hacer En el cantón Río Bamba Pero luego Se dio paso Por la petición De muchos compañeros De hacerlo En el cantón Chambú Así es que Estamos realizando El día Sábado 10 Vamos a realizar La posesión De la nueva Coordinación Provincial En donde estarán Participando Los 10 cantones Estarán participando Nuestras autoridades Nacionales Provinciales Y parroquiales Porque Pachacuti Tiene autoridades En todo En todo El territorio Entonces Decirle que Nosotros Vamos a hacer Hacer una pequeña Una pequeña fiesta Como hemos dicho Nosotros Porque La verdad Si con precauciones Y todo Porque No podemos Agromerar mucha gente Así es que Vendrán Vendrán personas Representativas No habrá La aglomeración Como Quisiéramos hacer Nosotros Luis Es importante Saber Quienes Deseen Ser parte De Pachacuti Qué es lo que Tienen que hacer Cómo es el proceso Para qué Porque habrá Mucha gente Que quiera Ser parte De este Gran movimiento Del país Así es Nosotros Hemos dicho Las puertas Abiertas De Pachacuti Al menos Aquí en Chimborazo Queremos que Hombres Jóvenes Personas Con experiencia Se unan Porque nosotros Necesitamos De eso Siempre Solamente Unidos Estaremos Para Seguir Avanzando Más Con nuestro Movimiento Es decir Mire Nosotros Hemos dicho Las coordinaciones De pronto Que ya pasaron Hay personas Que dicen No hemos podido Estar Por ciertas Personas Ahora decimos La nueva Coordinación Está los Brazos Abiertos Jóvenes Hay personas Con experiencia Adultos Vengan Y seamos Parte Construyamos Nuestro Nuevo Pachacuti Porque siempre 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 Dando Las puertas Abiertas Teniendo Las puertas Abiertas Nosotros Vamos a Permitir Que vengan Nuevas ideas Que vengan Personas Que han Que han Nacido En Pachacuti Y de pronto Por ciertas Personas Como han dicho No han podido Ser parte De nuestra Organización Nosotros Para que sean Parte del Movimiento Simplemente Queremos Que vengan Conozcan Que es Pachacuti Primero Que se ponga La huipala No porque Le queda bonito Sino porque Que significa La huipala La esperanza Que significa El arco iris La unidad Entonces Simplemente Queremos que Vengan con ese Pensamiento De fortalecer Nuestro Movimiento Pachacuti Y están Las puertas Abiertas Para hombres Y mujeres ¿Cuáles Son los retos Y los desafíos Que se Vendrán A futuro También Dentro De la Coordinación En la cual Usted Está a cargo En sus Funciones Y las Diferentes Actividades Que se Vendrán Ejecutándose También Para el Movimiento Pachacuti Bueno El primer reto Coordinación Es unificar En verdad Ver a las Organizaciones En verdad Ver a las Comunidades Ver a las Parroquias Que sean parte De nuestro Movimiento Pachacuti Porque Miren ¿Qué es lo que Han dicho? La mayoría Hemos visitado Territorios Y han dicho Que no han podido Ingresar Porque han sido Ciertos grupos De amigos Siendo dueños De Pachacuti Al menos Nosotros Hemos dicho No Seamos parte De Pachacuti Todos Porque todos Somos pueblo Y Pachacuti Nació de eso De la resistencia De la lucha Entonces compañeros Tanto de la ciudad Tanto del campo Que quieran ser parte Del Pachacuti Bienvenidos Nosotros no cerramos Las puertas a nadie Nosotros hemos dicho Seamos más Y cada vez Tratemos de Unificar A nuestros compañeros Y de igual manera De parte del Comité Ejecutivo Hemos dicho Abramos las puertas En el sector Que nosotros Estemos Haciendo actividad Ya sea social Ya sea política Actividad En nuestros trabajos Hablemos de unidad No cerremos la puerta A nadie Porque el peor error Yo pienso que De los dirigentes O de quienes han estado En su momento En Pachacuti Ha sido El pensar Primero En Como ellos Como personas No en la organización Yo creo que ese es El peor error De un líder En pensar en él Y olvidarse De la organización Olvidarse de todos Los compañeros Que de una u otra forma Están junto a él Bueno Desde la posición De Pachacuti Ante el nuevo Representante De la CONAI Luis por un lado Y por otro lado También ¿Cómo está el movimiento Pachacuti Y esa unión Con los diferentes Gremios Será O con los diferentes Con la Comis Con los otros Representantes De las organizaciones Campesinas Bueno Decirle Mire La posición De la CONAI Al menos En Chimborazo Nosotros Hemos conversado Hemos tenido Las diferentes Reuniones Con los compañeros Líderes De aquí De la provincia De Chimborazo De las organizaciones En conjunto Con el comité ejecutivo Hemos dicho Listo O sea Nuestro Nuestro Representante De la CONAI Y el compañero Leonidas Y esa Es y ahora El presidente Nosotros Tendremos que De igual manera Conversar Seguir Dialogando Porque en ningún momento Nosotros somos enemigos De nuestros compañeros Simplemente De pronto Hay compañeros Que tienen Otras posiciones Y como esto Es democrático Eso es lo bueno Democrático Algunos compañeros Pensaban Por otros compañeros Candidatos Al menos Nosotros Respetamos Las posiciones De cada De cada ser humano De cada compañero Decirle Nosotros El compañero Leonidas Es representante De la CONAI Y lo respetamos Y tendremos que conversar Sentarnos a conversar Por el bien del país Y por el bien De nuestro movimiento Y por el bien De la CONAI Al menos Aquí en Chimborazo Con el compañero Carlos Tawa Presidente De la CONAI Hemos conversado El día de congreso Conversamos Unos momentitos Pero De ahí No ha pasado Más nada No es No somos Compañeros Somos De la misma Organización Porque Pachacuti Es CONAI Y CONAI Es Pachacuti Lo mismo aquí En Chimborazo O Pachacuti Somos parte Del movimiento Indígena Y el movimiento Indígena Es parte De Pachacuti Yo creo que ahí Estamos Simplemente De pronto Escuchando rumores Y rumores De la gente Que dice Pachacuti En Chimborazo No se lleva Con la CONAI O la CONAI No se lleva Con Pachacuti No, al contrario Nosotros queremos pedir Como siempre decimos La unidad Yo creo que siempre Estando en la unidad Podemos sacar A nuestras organizaciones Adelante Estamos lectura también En los comentarios De nuestros seguidores Y los saludos De Elisa Estrada Excelente programa Saludos a Centro TV Ecuador Carlita Hittimbay Saludos cordiales Muchos éxitos Al coordinador Saludos al coordinador Luis Coméntenos también Las planificaciones Que se tienen a futuro Y el mensaje final Para la ciudadanía Rubambeña Chimboracense En lo cual Se encuentra también Y que inviten nuevamente A la posición oficial Que se realizará Este sábado En Champa Que nos indique también La hora Bueno La planificación Vuelvo Y repito Gracias Nosotros Se vienen Los congresos Cantonales Los congresos Parroquiales Donde estaremos Cambiando a las nuevas Nuevas autoridades De nuestros Cantones De nuestras parroquias Como somos Coordinadores De igual manera El día sábado Quererles invitar A toda la gente De Chimborazo A toda la gente Que nos mira A todos los compañeros Amigos de Pachacuti Por favor Acompañarnos Del día sábado A la posesión De la nueva coordinación Que se realizará En el Cantón Chambo En el Coliseo Municipal En donde tendremos Todas las medidas De precaución Todas las medidas De seguridad Para que Por favor Se sientan cómodos Con el distanciamiento Adecuado Así es que Se daría inicio A las 10 de la mañana El día sábado Del Coliseo Del Cantón Chambo Así es que Invitados Compañeros Y compañeras Muchísimas gracias A nuestro invitado Esta mañana Estuvimos con El coordinador Provincial De Pachacuti Luis Quispe Quien más que todo Dio la invitación Nuevamente A todas las personas Que estén Interesadas En cómo se realizará Esta actividad Este sábado 10 de julio En el Coliseo De Chambo A las 10 De la mañana Todos invitados A la posición De la coordinación Provincial De Pachacuti Muchísimas gracias Luis por compartir Con nosotros Y su mensaje final También nuevamente A estas personas Quienes Les interese Ser parte De este movimiento De la unión Que usted mismo menciona Para poder seguir Trabajando En las bases En las organizaciones Que se beneficie No solamente En los grupos Sino también En la mayoría De la población Bueno decirles Bueno decirles Compañeros Los que nos miran A través de la ciudadanía Invitarles Por qué no Que sean parte Que vivan Este momento Que vamos a realizar Como organización Y recordarles También que estarán Las autoridades A nivel nacional Estarán Los asambleístas Estarán Estarán También Nuestro Compañero Marlon Santi Nuestra compañera Cecilia Velásquez Quienes son Los dirigentes Nacionales Y también decirles Vengan Conversemos Un rato Con nuestros Asambleístas Compartamos Un momento Y así es que Los brazos abiertos Para que sean Parte de Pachacuti Decirles Muchas gracias A Centro TV Ecuador Y a Ecuador Informa Muchas gracias Licenciada Lourdes Muchas gracias Licenciada Jocelyn Estaremos para conversar Posteriormente Así es Muchas puertas abiertas Para conversar Las diferentes actividades Que se vienen ejecutándose De los diferentes parámetros También de la provincia De Chimborazo Y de las diferentes autoridades Gracias a nuestro invitado Nuevamente Y a nuestros seguidores Por compartir con nosotros En esta mañana De miércoles 7 de julio Empezando el séptimo mes Del 2021 Cuidarse mucho No se olviden Del distanciamiento El uso obligatorio De mascarilla El lavado permanente De manos O el uso de alcohol O gel antiséptico Que la pandemia No termina Seguimos cuidándonos No bajar la guardia Así que por favor No a nuestros seguidores Y seguidoras A seguirnos A seguirnos En todas nuestras redes sociales A seguirnos cuidando De igual manera Así que Que tenga un excelente miércoles Mañana con más información E invitados importantes En Centro TV Ecuador Y Ecuador Infórmate Y también en Teleinformativo Nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Que tengan un excelente día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conozca la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo en visión informativa de lunes a viernes a las 7 y 30 de la mañana por Centro TV Ecuador. Explorando sueños, un intercambio de experiencias y vivencias desde los Estados Unidos. Espera los domingos a las 11 horas por Infórmate Ecuador, Centro TV Ecuador, Teleinformativo. Conduce Luis Minna Banda en los Estados Unidos y Lourdes Moreno en Riobamba, Ecuador. Las noticias del momento y las metidas de pata de los políticos te lo explicamos y analizamos sin pelos en la lengua. En Habla Bien, dilo fuerte.